Usted lo vio en Procurando Televisión La Procuraduría General de la Nación participó en el lanzamiento de la Cuarta Generación de Concesiones Viales en Colombia. Este es un programa liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura, que busca sacar al país del rezago en materia vial, garantizando la transparencia e idoneidad en los procesos de contratación. La Cuarta Generación de Concesiones Viales en Colombia adjudicará en dos años 40 billones de pesos en contratos de obras de infraestructura vial. Esto es casi el doble de lo invertido en esta materia en los últimos 20 años. Dado su presupuesto y el gran impacto que tendrá para el país, este programa requiere el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación para evitar posibles irregularidades en el desarrollo de los proyectos. Se les hacen recomendaciones, sugerencias y observaciones, pero sin embargo, como les digo, no se les puede dar órdenes. Sin embargo, la presencia de la Procuraduría y el acompañamiento de estas recomendaciones es bastante efectivo, porque hace caer en cuenta a la entidad antes de que se cometan errores, de cuáles errores se pueden llegar a cometer y de que sustenten jurídicamente muy bien cuáles son las decisiones. Para la Agencia Nacional de Infraestructura, la labor preventiva del Ministerio Público en este ambicioso programa es fundamental para garantizar la transparencia en la contratación y la idoneidad de los contratistas que adelanten las obras. El papel de la transparencia es fundamental y es allí donde esperamos tener todo el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, como lo hemos tenido en los últimos años. El apoyo de la Procuraduría comenzó desde que comenzamos a pensar sobre esto. Por ejemplo, en el día de hoy, en que estamos mostrándole las ideas por primera vez a los inversionistas, está presente la Procuradora Delegada. Y en la medida en que nosotros vamos a ir desarrollando estas ideas para volverlas contratos, para volverlas precalificaciones, para volverlas pliegos, vamos a estar trabajando de la mano de la Procuraduría. Eso le va a dar enorme tranquilidad a los inversionistas y enorme transparencia al proceso. Los recientes escándalos de corrupción en la contratación de las obras viales hicieron necesario el diseño de mecanismos que brinden de irregularidades la cuarta generación de concesiones viales en Colombia. El sistema de precalificación es absolutamente esencial, es la pieza fundamental de la transparencia. Pero unido al apoyo de la Procuraduría, unido a la transparencia de los estudios, unido a los mecanismos de oposición en la validación de las certificaciones, pues todo eso puede contribuir. De ahí la importancia del registro, que fue una de las recomendaciones del día de hoy. La Procuradora Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, Tatiana Londoño, aclaró que el hecho de que la Procuraduría realice un acompañamiento preventivo durante todo el desarrollo del programa de infraestructura vial, no descarta la posibilidad de adelantar investigaciones disciplinarias en caso de encontrar posteriores irregularidades en la contratación y ejecución de las obras. Vea el capítulo completo en www.procuraduría.gov.co